Hola, bueno, si quieres crear un videojuego pero no sabes por dónde empezar, este video puede ayudarte a coger una dirección. Hacer juegos es un tema complicado, pero bueno, vamos a explicarlo. Cuando un gran estudio crea un videojuego, lo hace con un gran equipo. Cada persona tiene un rol específico, ya sea modelado 3D, programación, arte conceptual o edición de sonido. Sin embargo, las personas no empiezan así. Empiezan con una idea, un laptop, y bueno, al menos así comencé yo. Afortunadamente, en los últimos años hay un gran espacio para juegos indie, o sea, pequeños grupos que pueden hacer juegos muy populares, como SuperShot o Undertale. Cada videojuego es ejecutado en lo que se llama un motor de juego. El motor de juego es lo que hace que se rendericen los gráficos o se ejecute el audio. Juegos como Half-Life 2, Counter-Strike o Portal ejecutan el motor de source. Eso hace que tengan las mismas físicas, la misma calidad de gráficas y la misma jugabilidad. Anteriormente, las empresas tenían que crear su propio motor de cero o tenían que comprar otro a un estudio. Pero en estos días hay motores independientes cuyo propósito es que las personas generen sus propios juegos. Eso hace que cualquier programador pueda hacer algo si está inspirado. Entonces, la pregunta que te puedes hacer es, ¿qué motor debería elegir? Bueno, y la respuesta es, bueno, depende. Hay bastantes motores para elegir y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Pero aquí os dejo algunos de los más populares. Si estás interesado en hacer un juego 2D y quieres empezar con algo no difícil, GameMaker es fácil de utilizar. Algunos juegos hechos con GameMaker son Spelunky, Undertale o Ink. Sin embargo, algunas características requieren comprar la licencia. Y bueno, es una herramienta principal para principiantes, pero solamente puedes exportar a Windows. Unity, sin embargo, puedes crear juegos 2D y 3D y puedes exportar a gran variedad de plataformas, siendo actualmente el más utilizado para juegos indie. Unity tiene grandes títulos como Hearthstone, Supersod o Kerbal Space Program. Unity también tiene gran cantidad de desarrolladores. Y bueno, y vamos con el último. Unreal Engine es el más avanzado de los tres. Es un gran motor para programadores experimentados que permite crear juegos 3D, pero no lo recomiendo como punto de partida. Es conocido como juegos como Unreal Tournament, Gears of Wars, Uncalcine. Algunos de vosotros estaréis a punto de decir, después de todo, bueno, tu canal es de Unity. Pero Unity es el punto de partida perfecto para mayores desarrolladores porque es muy versátil. No solamente eso, sino que tiene mucha diversidad. Unity soporta 2D como 3D y permite exportar a web, escritorio, móviles y consolas. Se puede programar en dos lenguajes como Cesar o Havascript, que son dos lenguajes de programación ampliamente utilizados. Y lo que aprendes en Unity es prácticamente aplicable a otros entornos que puedas aprender en un futuro. Esa es la razón por la que gran parte de personas utilizan Unity. Entonces, si quieres convertirte en un artista, en un desarrollador de niveles o en un programador, este curso va a ser para ti. Y bueno, en principio eso sería todo. Si te ha gustado, considera suscribirte y para ver más vídeos puedes apoyarme en Patreon, bueno, apoyar al autor, que sería patreon.com.barcase. Y finalmente, pues gracias por ver este vídeo, nos esperamos en futuros números. Y nada, finalmente dejo unos segundos de agradecimiento a la gente que donó en Patreon en el diciembre del 2017. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta otra!